Hola a todos, soy el Dr. Pari y en esta ocasión les hablaré de cómo eliminar la foliculitis infecciosa. Esta es una inflamación que se va a dar a nivel superficial o profundo del folículo piloso. La característica de esta enfermedad es la aparición de unas pápulas o pústulas, las cuales van a ubicarse a nivel justo de donde emerge el cabello, a nivel de lo que sería pues el folículo, el cual pues además se va a asociar a la presencia de inflamación. Y cuando estos granos son mucho más grandes, los vamos a denominar nódulos, los cuales pues nos hará sospechar de que la foliculitis alcanzó la parte más profunda del folículo piloso. Esta foliculitis puede ser causada por hongos, parásitos, virus, bacterias y también puede darse la foliculitis no infecciosa. Entre las foliculitis infecciosas, las más frecuentes serán aquellas que son producidas por las bacterias. Entre ellas vamos a tener la foliculitis estafilocósica, la foliculitis por pseudomonas y la foliculitis por bacterias gran negativas. Sospecharemos de esta enfermedad cuando visualicemos la presencia de pápulas o pústulas foliculocéntricas, es decir, a nivel del folículo piloso, a nivel de donde emerge el pelo. Evidenciaremos que esta enfermedad va a involucrar diferentes partes de la superficie corporal. Entre ellos vamos a tener el cuero cabelludo, el cual es más afectado por un germen, una bacteria denominada estafilococos aureus. A nivel de la cara vamos a encontrar que la bacteria más frecuente es el estafilococos aureus y también las bacterias gran negativas. A nivel de la barba vamos a tener que esta está involucrada por la bacteria estafilococos aureus. Y a nivel del tronco y extremidades, las bacterias más frecuentes serán el estafilococos aureus y las pseudomonas. Los factores de riesgo para contraer esta enfermedad serían los siguientes. El uso de jacuzzis o piscinas climatizadas. En este caso, la infección más frecuente será por las pseudomonas. Otra forma sería el tratamiento prolongado de antibióticos por vía oral. En este caso, el germen más involucrado en las foliculitis serían los gran negativos. Y por último, también otro factor de riesgo sería la inmunosupresión. La cual, pues aparte de propiciar o generar la infección por bacterias, también se podría dar por hongos y algunos virus. Como les mencioné, la foliculitis generada por bacterias es la foliculitis más frecuente que va a quejar a las personas. Entre los gérmenes más frecuentes que van a generar esta, encontraremos al estafilococos aureus y a las bacterias gran negativas. Este germen, este filococos, puede causar esta infección no solamente a adultos, sino también a los bebés y a los niños. Generalmente, los factores de riesgo que podrían ocasionar este tipo de foliculitis tendríamos los siguientes. Entre ellos, pues ser portadores nasales del germen, dos, en aquellas personas que produzcan o sufran de hiperhidrosis, tres, tener pues los folículos pilosos obstruidos, lo cual también pues podría desencadenar la aparición de una foliculitis. Y por último, y no menos importante, también el afeitado podría ser un factor de riesgo para contraer una foliculitis. La foliculitis bacteriana generalmente se va a realizar el diagnóstico con la entrevista que se le realiza al paciente y también con los hallazgos de los signos bien característicos de esta enfermedad. Como ya les mencioné anteriormente, la aparición de la presencia de pápulas y pústulas a nivel del folículo piloso, los cuales pueden ser evidenciables. Con respecto a realizar estudios sofisticados para hacer el diagnóstico, se harán los mismos cuando haya sospecha de lo que podría ser el diagnóstico o en el caso de que este paciente no responda al tratamiento instaurado. Entre los exámenes de laboratorio que nos ayudarían a identificar a la bacteria, podría ser una atención de gran y un cultivo del contenido de la pústula para poder evidenciar qué tipo de bacteria podría estar causando la foliculitis. En este caso pues vamos a evidenciar en la biopsia la presencia de unas células inflamatorias, las cuales se denominan neutrófilos, que van a proliferar a nivel de lo que sería el folículo piloso. A continuación les voy a nombrar algunas enfermedades que podrían parecerse a la foliculitis infecciosa, mas no lo son. Espero que puedan ver las imágenes a la pasada para que ustedes también pues puedan evidenciar el parecido que hay entre estas dos enfermedades y lo cual pues podría confundirlos. Entre ellos tenemos el acné vulgar, donde vamos a evidenciar la presencia en la piel de comedones abiertos y cerrados y también como en la foliculitis la presencia de pápulas y pústulas, las cuales pues se van a evidenciar en la cara, en el tronco, en las extremidades, como algunos ejemplos de ellos. La rosácea pápula pústulosa, la cual pues también se va a caracterizar por la presencia de pápulas y pústulas a nivel de lo que sería pues la piel en la parte central del rostro. También como una característica de esta enfermedad va a haber un enrojecimiento o inflamación a nivel de esa zona. La dermatitis perioral, la cual se va a caracterizar por la presencia de unas pápulas muy pequeñas, las cuales podrían rodear lo que sería la boca, lo que serían las fosas nasales. Entre los tratamientos que vamos a utilizar para manejar la foliculitis bacteriana, vamos a tener el tratamiento tópico. Como por ejemplo, podríamos utilizar la mupirocina, que es un antibiótico en crema, la cual vamos a aplicar a nivel de las pápulas o pústulas cada 8 horas por un periodo de 7 días. Otro tratamiento podría ser la solución de clindamicina, la cual podríamos utilizarlo cada 12 horas en la mañana y en la noche entre 7 a 10 días. Y otra opción que se podría utilizar para manejar esta infección sería el ácido fucídico también en crema. Por último, cuando la foliculitis es muy extensa, es refractaria, resistente o además afecta lo que sería la parte de la barba, vamos a tener que utilizar en ese caso el tratamiento vía oral. Para lo cual vamos a utilizar los siguientes antibióticos, entre ellos podríamos utilizar la dicloxacilina. La dicloxacilina podríamos utilizarla de 500 miligramos cada 6 horas, es decir 4 veces al día por un periodo entre 7 a 10 días. Básicamente el tratamiento siempre va a ser entre 7 a 10 días. Obviamente que si a los 7 días ya no hay la presencia de foliculitis, pues ya se tendría que suspender. Y si ya está a punto de desaparecer, completar el tratamiento mejor a los 10 días. Otro medicamento que podríamos utilizar aparte de la dicloxacilina sería la cefalexina de 500, también tomándolo cada 6 horas o 4 veces al día por el mismo periodo de días. Y por último la doxiciclina de 100 miligramos, podríamos utilizarla cada 12 horas, en la mañana y en la noche, por un periodo de 7 a 10 días. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado este video. Seguiré subiendo otros más acerca de cómo eliminar muchas infecciones. Obviamente que el tratamiento de elección o la sugerencia principal que les voy a dar es que primero vayan a su médico más cercano para que ellos los pueda evaluar y les pueda dar el tratamiento. No se olviden que todos mis videos son informativos y les hablo pues de ciertas características de las enfermedades y cómo las tratamos nosotros los médicos. Hasta pronto y si te gustó este video no te olvides pues compartirlo, darle me gusta, activar las notificaciones y si aún no te has suscrito pues suscríbete y te lo agradeceré. Muchas gracias y hasta pronto.